Buenas noches, bienvenidos a la emisión estelar de Noticias Su Mundo. Gracias por el placer de su sintonía. Soy Valentina Campion y de inmediato pasamos con las informaciones. La decisión de las autoridades dominicanas de levantar las restricciones aéreas interpuestas a Haití el pasado mes en respuesta a la construcción del canal que levantan los haitianos ha sido tema de debate en el Congreso Nacional. Esmirna Mateo completa la historia. Es la política de este gobierno. El vocero de los senadores de la Fuerza del Pueblo, Dionis Sánchez, reiteró que las acciones del gobierno en la frontera han sido un fracaso. Porque no es si es el jefe de la policía, si es el ministro de Interior y Policía. Es la política de este gobierno que nos ha dado al traste con los principales problemas de este país. Mientras que el diputado oficialista Ramón Ceballos salió en defensa de la decisión gubernamental alegando que se hace difícil dialogar con Haití. Hay sectores importantes en esta sociedad que han venido pidiendo que se flexibilice las medidas que se han tomado. Yo las saludo. Creo que es una buena iniciativa del presidente de la República. Y veremos si esto contribuye realmente a que haya un diálogo franco y sincero. Echar para atrás la medida aérea ha sido criticada por diversos sectores del país. Desde el Congreso Nacional Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Continuamos con el tema y es que este martes la frontera lleva un mes y 16 días cerrada y custodiada por un fuerte contingente militar y este lunes comerciantes de Dajabón se movilizaron exigiendo una salida a la crisis provocada por la construcción de un canal de arriego. Ernesto Trinidad nos amplía. Esta medida y otras adoptadas por el gobierno no han logrado los objetivos. Por el contrario, han afectado al sector comercial dominicano. Como una manera de escuchar el clamor de comerciantes, en especial de huevos, las autoridades gubernamentales flexibilizaron el miércoles 11 de octubre. Abrieron los portones fronterizos con la única finalidad de facilitar el intercambio comercial donde operan los mercados. Frente a esa realidad, los haitianos se han mantenido firme y los dominicanos fluctuando en torno al conflicto por el desvío de las aguas de Río Masacre. La situación permanece hasta ahora como en un punto muerto. Hace alrededor de 15 días que una misión de la OEA estuvo en el país y recorrió la frontera por Dajabón y se marchó con la intención de rendir un informe. Ernesto Trinidad, Noticias, Su Mundo. Por otra parte, según el ministro de Interior y Policía, personas vinculadas a los partidos de la liberación dominicana y la fuerza del pueblo estarían incitando a los haitianos a protestar en Dajabón contra la implementación del registro biométrico a los extranjeros sin visas interesados en participar en los mercados binacionales fronterizos. Jesús Vázquez Martínez dijo que esos dirigentes de esas organizaciones opositoras deberían sentir vergüenza al coincidir con los extranjeros por razones meramente partidistas obviando el compromiso de nación. Pasamos con otro tema porque médicos y enfermeras de la Maternidad San Lorenzo en Los Mina se movilizaron contra la supuesta intención de las autoridades de privatizar ese hospital. Según el personal de salud, la maternidad habría sido separada de la Red de Servicio Nacional de Salud por lo que exigen una explicación. El grupo dijo que no van a permitir que ese hospital sea traspasado al sector privado. El dirigente del partido La Fuerza del Pueblo, Juan Ramón Mejía, aseguró que el tablero político electoral ha transcurrido con altas y bajas en términos de las encuestas y aclaró que las alianzas con otras fuerzas políticas han logrado su objetivo, que es devolver la estabilidad al país. Vanessa Valdés con los detalles. El también vicesecretario de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo informó que dejarán por concluidas las alianzas con los partidos políticos. Sin lugar a dudas vamos muy bien, estamos logrando lo que se quiere dentro de un proceso de negociación y en esta semana debe quedar culminado el proceso de alianzas para rescatar este país de la ineficiencia del gobierno de Luis Abinader. Mejía expresó que las encuestas que recibe el expresidente Leonel Fernández han arrogado resultados positivos. Al tiempo exclamó que otros partidos de la oposición política han imitado a los fuercistas en las estrategias que llevan a cabo. Te voy a poner un ejemplo muy palpable. El tema principal, tendencia en Twitter, en Facebook, en Instagram, hace unos días atrás, era la marcha o el encuentro que hizo el presidente Fernández en la Plaza de la Bandera. En otro orden recalcó que el gobierno ha fallado en las medidas adoptadas con relación al cierre de la frontera binacional. Juan Ramón Mejía, dirigente de la Fuerza del Pueblo, habló en el matutino Su Mundo. Vanessa Valdés, Noticias Un Mundo. La comisión creada por el presidente Luis Abinader para revisar los contratos sobre venta de terrenos propiedad de los ingenios del Estado suscritos entre el Consejo Estatal de Azúcar y participantes, recomendó al Poder Ejecutivo la creación de un fideicomiso público a los fines de una administración eficaz y transparente de esos activos. Tras evaluar la delicada situación del CEA, la comisión emitió la resolución número 0123, mediante la cual establece que exista la necesidad de realizar un proceso de regularización de los terrenos, así como de efectuar una verdadera depuración de los contratos de venta de inmuebles realizados por CEA en diferentes periodos. Seguimos con más informaciones, y es que tras la denuncia de choferes de la ruta Los Girasoles, kilómetro 9 de la autopista Duarte, sobre la entrega de una licencia para la operación de los corredores en esa demarcación, que habría sido otorgado por el Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre. Donde ellos dicen que en el INTRAN existe una mafia, nosotros decimos que no, porque tanto si choferas 9 como ruta 54 tenemos alrededor, por ejemplo la junta 54 tiene 32 años funcionando, y si choferas 9 tiene alrededor de 28, entonces nosotros somos los que estamos aquí. Representantes de la compañía de transporte Ruta 54, empresa que resultó beneficiada, negaron las acusaciones y además indican que todos los conductores serán incluidos en el proyecto. En otro orden, dirigente perredeísta Alejandro Vallejo aclaró que a pesar de las renuncias de algunos miembros del PLD, no se dañará esa organización, mientras que aclaró que Danilo Medina y Leónel Fernández tendrán que poner a un lado sus diferencias para que se pueda concretar un acuerdo electoral. El precandidato a regidor del Distrito Nacional por el PRD entiende que ambos líderes llegarán a consenso. Es difícil que los intereses particulares puedan hacer supremacía. Va a haber un gran acuerdo entre el presidente Leónel Fernández y el presidente Danilo Medina. Eso es irrevocable. Yo entiendo que todas esas perezas se tienen que limar en beneficio del país. Vallejo indicó que su partido está trabajando para sacar al PRM del poder en el 2024. El presidente Luis Benadero ofreció salud, ofreció viviendas y realmente hemos visto un fracaso en todas esas promesas. El dirigente PRDista Alejandro Vallejo fue entrevistado en el matutino Sumundo, donde dijo que lo ocurrido en la zona colonial el pasado fin de semana evidencia la ineficiente de las autoridades gubernamentales. Vanessa Valdés, Noticias Sumundo. El presidente Luis Abinader viajará este miércoles a Washington, D.C., a los Estados Unidos, para participar en la Cumbre de Líderes de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas. La salida del mandatario está prevista para las 11 de la mañana en el vuelo directo hacia Washington, a donde llegará próximo a las 3 de la tarde. El jueves, el presidente inicia su agenda a las 9 de la mañana participando en el panel del Foro de Inversión Responsable Alianza de las Américas, que será moderado por el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y contará con la presencia de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen. Congresistas pidieron a las autoridades apresar a los responsables de los actos de violencia en la zona colonial el pasado sábado. Asimismo, exigieron al gobierno cumplir con la ley que manda la designación de un nuevo director de la Policía Nacional. Es Mirna Mateo con los detalles. Así respondió la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, al pedido de legisladores sobre el cambio de director policial. Otros respaldan su permanencia en el cargo por su involucramiento en la reforma de la uniformada. Esto es un momento prudente donde estamos invueltos a una reforma, que están viendo los resultados a corto plazo y lo que estamos esperando es hacer una Policía Nacional, una reforma policial, que sea a largo plazo y que perdure. Mientras que la oposición política cuestiona que Abinader guarde silencio sobre el tema. Los estamentos del Estado, todos los estamentos del Estado, el ministro de Interior y Policía debió ser destituido esa misma noche. Lo que ocurrió ahí fue un verdadero desorden, un caos, y eso es lo que el gobierno quiere promover. Con relación al amargo episodio ocurrido en el Centro Histórico Servio Tulio Castaños Guzmán, cree que fallaron las autoridades responsables de velar por el orden. Aquí lo que la sociedad se está quejando es que ese tipo de situaciones se estén dando permanentemente y que las autoridades no hagan nada. Ese oscuro momento de la zona colonial es un reflejo de cómo marcha la sociedad dominicana en estos días. Es Mirna Mateo, Noticias Su Mundo. Por primera vez se reúne en el país la Asamblea Parlamentaria Europea Latinoamericana, cuyos trabajos finalizarán el 2 de noviembre, un espacio en el que todos los países de la región pueden discutir temas comunes. Los honorables parlamentarios, deseo que el resto de su estancia en nuestro país le permita disfrutar de nuestra reconocida hospitalidad, diversidad cultural expresada en nuestra gastronomía y nuestro folclor. En nombre de la República Dominicana, les deseo la mejor estadía y que a la hora de partir nos lleven en sus corazones de la misma. El encuentro se efectuará en el Congreso Nacional. Gracias por continuar con nosotros. El ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, entregó un aporte de 20 millones de pesos para los trabajos de remodelación de las instalaciones del Centro Cultural y el Área de Salud del Club Mauricio Báez. Hoy hacemos formal entrega, don Leo, distinguido señor presidente, del comprobante del libramiento firmado por el presidente Luis Rodolfo Abinader el pasado miércoles 25 de octubre, de los primeros 20 millones de pesos para el liso inmediato de esta ejecución. El presidente fundador del club Mauricio Báez, Leo Corporán, en compañía del actual presidente José Domínguez y César Heredia, director ejecutivo, recibieron el aporte que les permitirá iniciar los trabajos de reparación. La titular de la Secretaría de Mujer de la Fuerza del Pueblo, Angie Brooks, aseguró que las estadísticas sobre el cáncer en el país son de vital importancia porque ayudan a crear los programas necesarios a favor de los afectados por la enfermedad y sus familiares. Brooks afirmó que el cáncer continúa en aumento ante la baja tasa de chequeo de la enfermedad. Angie Brooks exhortó a las mujeres a dar importancia al autoexamen y chequeos médicos para detección temprana de esta patología. En otro orden, la coordinadora de la Alianza por el Derecho a la Salud, Alba Reyes, aseguró que Salud Pública debería realizar campañas permanentes para concienciar a la población ante el dengue que se presenta cada año. Pasó con el COVID, está pasando con el dengue. Es que acaso, y nosotros esperamos que con este plan estratégico, esas situaciones mejoren, de prevenir, no esperar que tengamos la situación encima para entonces el ministerio estar buscando esa alternativa. Aseguró que la sobrepoblación en los hospitales afectados de la enfermedad no es un tema nuevo. Como siempre, saben que pueden buscar más informaciones en todas nuestras plataformas digitales. Gracias por sintonizarnos. Pasen feliz resto de la noche. Hasta una próxima entrega. Estuvo con ustedes Valentina Cambión.